¿Qué es el software libre en América Latina? ¿Qué es el software libre en América Latina? ¿Qué es el software libre en América Latina? A nivel de empresas y administración pública se está migrando bastante hacia software libre y también en algunas universidades. Nosotros, particularmente, desde nuestra experiencia en Código Sur, lo que estamos haciendo es apoyar a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos sociales para incorporar tecnologías libres. No solo software libre, sino también, bueno, una vez que ya estamos en software libre, poder pasar a otro tipo de tecnologías libres también. Ahí se afirma que el software libre ya se convirtió en un movimiento latinoamericano, en realidad, ¿no? Por todo este bloque que está pasando de apoyo de distintos sectores hacia el software libre. Así que las perspectivas en América Latina para el software libre es que el software libre va a seguir creciendo, se va a instalar cada vez más en el mercado y va a ir desplazando paulatinamente a todo lo que es el software privativo. Yo lo que siempre digo es que las personas que hoy estén trabajando con software privativo en diversas áreas de la informática, que tienen los días contados, digamos, porque se va a acabar, digamos, el apoyo general al software privativo en una determinada cantidad de tiempo, digamos, ¿no? No podría decirte cuánto, podemos hablar, obviamente en años, digamos, ¿no? Pero pueden ser 5 a 10 años, o sea, el crecimiento del software libre es imparable. El software libre, por lo general, oigo críticas al respecto de que, por un lado, las personas que se dedican al software libre son bastante, ¿cómo te diría?, radicales en cuanto a la utilización del mismo. Y por otra parte, también he leído que el software libre se limita a copiar lo que saca el software privativo y dar la versión software libre de diversos productos y que no tiene originalidad. ¿Qué me puedes decir? Bueno, lo primero que te puedo decir es que no, que el software libre es sumamente original y voy a poner el caso de Firefox, por ejemplo, que es el navegador web, que es un navegador web de la Fundación Mozilla, que es software libre. En la lucha que hubo entre los navegadores, los browsers en el mundo, el Internet Explorer tenía el 98% de mercado hace unos años. Hoy en día está empezando a caer, ya hay 40% de mercado que perdió, están aproximadamente en el 60% del mercado. Cuando salió Firefox, una de las primeras mejoras que hizo Firefox en relación al Internet Explorer que podía hacerse, era, no sé si se acuerdan que hace algunos años, Internet Explorer 5 y 6, cuando nosotros queríamos abrir una ventana nueva, teníamos que justamente abrir una ventana nueva. Y si queríamos recorrer muchas páginas a la vez, teníamos que tener 30 ventanas abiertas en nuestro sistema operativo, ¿no? distintas, cada una en una instancia de Internet Explorer. Firefox dijo, me parece mejor que lo resolvamos con unas pestañas. Y empezó con el concepto de pestañas para la navegación de diferentes páginas. Entonces vos podías tener 30 pestañas abiertas en una sola ventana de Firefox. Automáticamente, Internet Explorer, creo que su versión 7, si no me equivoco, por ahí, ¿qué hizo? Agregó pestañas en su navegador, digamos, ¿no? Porque obviamente era mucho más funcional como estaba resultando Firefox. El 80% de Internet aproximadamente, no es un número exacto, pero más o menos por ahí, funciona sobre software libre. Apache es el servidor número uno para web server. Las listas de correo que se utilizan en Internet, la mayoría son software libre, digamos, ¿no? Y esto que decís en relación a la imitación del software privativo, me parece que más que nada no es una imitación que puede llegar a haber en algunos software, sino una atención hacia las necesidades de los usuarios y las usuarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Photoshop no tiene mucho que ver con el GIMP en su forma de presentación y de hacer algunas cosas, pero te permite hacer, o sea, los resultados que te produce son exactamente los mismos. Lo mismo con el InScape en relación al Illustrator y a otros programas así de Adobe, digamos, ¿no? Hay muchos programas que están instalados, digamos, en algunos rubros específicos, por ejemplo, en el video o en el audio, digamos, ¿no? Donde ya tenés una gran cantidad de usuarios que sabe usar de una determinada manera un software y a veces lo que se intenta es que la curva de aprendizaje no sea demasiado distinta hacia lo que la gente ya conoce, para no volverla loca y también para el nivel de penetración que puede tener el software libre en usuarios que hoy están usando plataformas privativas, ¿no? Entonces me parece que no es tanto una copia, digamos, en el sentido, sino que algunos proyectos lo que intentan es equiparar para que las personas usuarias no tengan tantos problemas con la apropiación de las herramientas. Pero en realidad el software libre es mucho más de vanguardia que el software privativo, ¿no? O sea, hay muchísimos desarrollos que se están haciendo que el software privativo ni siquiera existe. Ah, ya. Y te mencionaba de la pretendida radicalidad de los activistas del software libre. Sí, sí. Bueno, el tema de la radicalidad me parece que viene por el hecho de saber qué es lo que está pasando con las empresas o las personas que fabrican software privativo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno utiliza software privativo? O sea, no es una cosa así nomás, digamos, sino que simplemente vos no tenés control absolutamente de lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Entonces la radicalidad viene en relación a poder dar los motivos para que la gente entienda que cuando nosotros utilizamos la tecnología tenemos necesariamente que estar hablando de libertad, ¿no? Y esa libertad se traduce en las posibilidades, las libertades que me brinda el software que uso. Si un software no me deja ver el código fuente, no hay manera de auditarlo y saber qué hace realmente ese código fuente. Hay una cosa que sucede, no sé si alguna vez a los que usan Windows, por ejemplo, cuando quieren instalar un programa les sale un cartelito que dice, este software no está validado por Microsoft, ¿no? ¿Quieren instalarlo igual? Si nosotros como desarrolladores queremos que Microsoft nos valide un software lo que tenemos que hacer es mandárselo, mandarle el código fuente para que Microsoft lo analice y la aplicación que ellos aprueban te la devuelven compilada. ¿Qué significa que te la devuelven compilada? O sea, que vos no podés ver ya cómo está hecho ese software porque no tenés acceso al código. O sea, está compilado, está cerrado, empaquetado, vos no podés abrirlo más. Y eso es lo que ellos te dejan meter validado en su sistema, digamos, ¿no? Que puede ya no ser el mismo que tú enviaste. Que vos no sabés qué es lo que le cambiaron, justamente. Vos no sabés qué es lo que le hicieron porque ellos te lo devuelven compilado, ¿entendés? Entonces, desde este lugar, ¿qué es la radicalidad, digamos, no? O sea, es la radicalidad concientizar a las personas de lo que está haciendo nefastamente para la sociedad, del software propietario realmente, o son personas que, más allá de las internas que puede haber en software libre y de que personas pueden ser más radicales o más cerradas, o sea, en general, el movimiento de software libre lo que pretende es que las personas puedan ver con claridad qué es lo que sucede cuando utilizan software privativo y cuáles son las ventajas y posibilidades que les brinda el software libre. Y no solamente a nivel tecnológico, sino también lo que pasa socialmente, con uno o con otro, ¿sí? Socialmente, con el software privativo, nosotros estamos encadenados a la persona o la empresa que lo desarrolla. Nunca vamos a poder salir del sugo, ¿no?, de la empresa desarrolladora de un software al que no tenemos acceso. En cambio, el software libre, vos podés contratar a una empresa para que te desarrolle una parte, el día de mañana, por hecho o por B, no querés usar, seguir relacionándote con esa empresa, podés ir con otra, digamos, para que siga haciendo el mismo desarrollo, porque todo ese código fuente está libre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la radicalidad pasa un poco por ese lado, digamos, ¿no? En algunos lugares donde los derechos humanos son muy violentados, hay personas que son muy radicales justamente porque están defendiendo la vida, digamos, ¿no? Podemos traducir esto en una escala hacia también el desarrollo y la posición que tienen los activistas de software libre. Muy bien. Gracias, Santiago. Pura vida. Pura vida.